¡Suscríbete! ¡Más sed! Vamos a ir con otras dos quests Ahorita vamos a ir con dos quests más Ya después toca la última Que es la de matar al Orchamán Y que invoca a Demons, ¿no se acuerdan? Y a partir de ahí Vamos a empezar a caminar por Rootcar Vamos a irnos a A buscar la Spicefward Vamos a Minohale Vamos a equiparnos Un poquito mejor Ya solo me falta poner la Chain Armor Ah, y el Maze No olvidemos el Maze Este Pues nos vamos ahorita a hacer Dos misiones, platicamos un ratito Más Y yo creo que en el siguiente capítulo vamos a echarnos Minohale y vamos a echarnos ¿Aquí por dónde tendré que ir? ¿Se acuerdan que aquí entre ellas? Ah, miren Vamos a darnos, papá, dame ese Maze Pero primero vamos a matar la Rota Si no luego se complica estas cosas Este Perdí Bueno, ahora vamos a acabar esas dos misiones A partir de ahí me voy a Minohale Me voy a llevar a A la parte de Donde está una coja con un oso nada más Que ahí saca la Chain Armor Y vamos a checar la Space World Nos echamos Nos echamos ya al final La de La de la Katana Y ya si llego a ver a una persona aquí Solita en Ruta O sea que de plano no Si llego a encontrar a otra persona Que esté en cero Le voy a pasar a la Katana O le paso a todo O sea de todas maneras Esto no me sirve en el Main Yo creo que este lo voy a poner En el respawn de la Wild Eh El Roadrun es el El blanco No me acuerdo como se llama Que da el Horn Y la Albino Plate No me acuerdo bien como se llama el Roadrun Pero Ahí lo voy a tener Me gustaría tener ese Ese anillo del Horn Conmigo Ah, no voy a Me da mucha flojera Además de que No es como que me sobrecapa aquí Ah, mira es por ahí Ahorita me paso por allá Seguimos tranquilitos Vamos a matar esta retita A ver si me da un quesito Eh Y bueno en el capítulo anterior Estamos Platicando un poquito sobre Ah, mira Se mete Opa Estamos platicando un poquito Sobre Eh Donde y como subió Night Hasta donde quede Digamos que estuvimos Nivel 35 Con el tas de los Milotas Ya habíamos sacado El Los ring Si ibas a sacar El 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 Duarben helmet O sea Literal Conozco gente Que lo podría comprar Como en 8kk O sea Hasta que punto Te subirías De 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 dinero Pero Pues mínimo Acabas con 400k 400k De que te sirvieron Para equiparte Un poquito mejor O Ya si Ahí te da algo Pues te ahorras Eso Te equipas Un poquito mejor A partir de ahí Vas Task 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 Puro task Te vas rápido A task Eh Obviamente Lo ideal es Si es Para mí Si es Previ Puro task Entre más puntos Sagas Entre más puntos Generas Es O sea Es un lugar Seguro Para subir Y ver Seguro Para hacer Dinero Y para seguir O sea No tiene Y pierde Estoy súper Mormado No puedo Fisquear Respira Ah A ver Otros Zanguitos A ver Aquí no sé Para dónde Tengo que ir Pero vamos Matando Todo ¿No? Eh Y bueno Eh Papá Yo así De esa forma Subí Realmente subí Rápido Puro task Hasta nivel 80 En 80 Igual pedí Task Es de No Si Hasta 89 Fue que cambié Que cambies De De los Task Pero a nivel 80 Me acuerdo que empecé Ya Nightmares De los de Yalahar Ya en invento O sea Di un brincazo De experiencia De nivel O sea Es la mejor forma De subir Como que Nivel rápido Ahí Diciendo Night Obviamente Tienes que llenar De fuego Porque los Nightmares Ya saben que son Bien maricas Se la pasan Corriendo Y corriendo Pero pues Llenas de fuego Es un poquito Más de waste Porque Va a ser waste Donde le busques O sea Quieras o no Es waste Casi No dan dinero Si te llegan A un item Pues a lo mucho Te dan uno Y tampoco Es como que Creo que Creo que lo mejor Que te pueden dar Es un asbo Pero pues Mate como Dos mil Nightmares Y nunca me dieron O a lo mucho Me dieron una Así de que Estoy mintiendo Estoy bien enfermo No sé ni por qué Se me ocurrió Y bueno Yo Practico tenis Un tiempo Estuve entrenando Bastante Ahorita La comida Me manda Ahorita estoy bien obeso Ya Pero Obviamente Quiero volver Quiero volver A A ver Esto parece Es lo mismo Pero vi que Empieza más Así que en él No gracias Ando picando A ver si no me da Nada por aquí Creo que vi Spoiler y en uno De estos me dan algo Pero tal vez no Tampoco sé Ni a dónde Tengo que picarle Para Cuesta También No me lo puedo comer Este Y ya Hoy me levanté Me levanté Súper tranquilo Me dormí temprano Ayer Ya Me levanté Perfecto Llego del club No chavo Está todo ocupado Hasta las 2 de la tarde Yo wey Es neta Ya Pues me vine aquí A grabarles Un poquito más Aprovechar el momento Y Y Y pues hice O sea Un poquito triste Mi día Y de hecho Quise jugar Porque ahorita No jugué Se me hizo mucho Por la escuela Por huevas Por Por Amas Por esas 2 razones Más que nada Y Pues en Ciudad de Carmen Tengo unos alumnos Y ahorita Pues compiten A nivel nacional Ya van a Olimpíadas Y todo Y obviamente Me gustaría Llegar A ver ¿Qué es eso? Ah no Antes una vez Me comí Uno de esos Asado Uff Uff No me acuerdo De como se llama Pero no me inventen Allí en Ciudad de Carmen Se ha construido Dos cosas Eh Bueno Digamos que 3 Ir a la playa Asar Cárrense en la playa Porque voy a mariscos Como es una isla Pues los mariscos Se dan demasiado bien Muy sabrosos Muy completos Uff Ah no metes Mi Esta cosa En la nariz No puedo ni respirar Ni hablar Ah Será que me dieron un mes Es que dicen Apuéstenle Apuéstenle Eh Papá No me dio nada Y bueno Quise jugar un poquito más Para Para ir Pero tiraron Retito con ellas Jugar Mientras No llegaron Así de que ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Yo no chingada No me desprende si puedo respirar Está bien raro Y bueno Ya a partir de ahí Pues ya nos vamos a eso Vamos a la quest Ah 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 Ok Aquí Acabé A ver Ya Vámonos No se va con el Con el Con el Con el Mace Será este el bueno Y bueno Obviamente Algo que me ayudó mucho A mi en su nivel Es de que Decidimos comenzar En el mundo O sea Dijimos Pues vamos a comenzar En el nuevo mundo Vamos a jugar Pues empezamos a jugar Como en octubre Septiembre del Dos mil y seis Y empezamos Cuatro de golpes A uno Para cada profesión Desde el principio Dijimos Tú vas a hacer esto Yo soy esto Y esto ¿Va? Ya Va Y rápido Irnos a level Todos Team Hunts Obviamente Saben que hay Un bonus De experiencia Si tienen Los cuatro De cuatro Provisiones En la party Digamos que Si te da Un porcentaje Más Ya a partir De ahí Pues empezamos A subir Bastante Ya estamos Empezando A hacer Los puntos De Warzone Ah Papá Dame algo Bueno Pero pues ya Acabamos Esta misión Vamos con Con el Vasca No se que Ir Nos vamos a la Siete Misión Y a Otro capítulo En el siguiente El siguiente capítulo Vamos a ver Que va a ser Minohel Vamos a ir A equiparnos Hacer rápido Lo último Y echarnos la última misión Así como vamos Yo creo que voy a acabar Siendo nivel 9 o 10 Porque Esto de que Me haya metido O sea Está bien Para la gente Que Es nueva Quiere subir rápido Pero Lo inventé O sea Como vieron La doble experiencia Ah Creo que no lo vieron Pero la doble experiencia Literal Eso subió Como a 500% Es como que Wey O sea Mataba a un esqueleto Me daba a 500% de experiencia Y ahorita Mato Tres esqueletos Y ya subí de nivel O sea No Así que chiste O sea Apuntas a ir subiendo Descansando Que te cueste Que te cueste subir Porque en su principio Yo me acuerdo que tardaba Tanto si Metía un bici Y ya sabía Más o menos Cómo hacer Serle rápido A ver Cada segundo A ver Dame algo Ajá A ver Vamos a ver Siguiente misión Hi Misión Yes Vale Que si Bye Hi Yes Yes Ok Mira ya tenemos Otro cuillarsito En esta misión Tenemos que ir a sacar El veneno De una wasp ¿Se acuerdan Como casi me mató Una wasp? Bueno Era toda la torre De wasp Pero bueno Estamos por otra wasp Vamos a matarla Y ya acabamos Otra visión De esto Y Me hago Bola Solito O sea Estoy queriendo Hablar de todo Y hablando De nada A la vez Ah Bueno Les sigo contando Que Un knight La renta Se puede decir Que es de hueva Si quieres Si tu Vienes con la idea De agarrar un knight Para hacer dinero No 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 va a hacer dinero Te va a costar Demasiado Hacer dinero Si Puedes cargar Más cosas Puedes llevarte Más loot Pero No va a hacer Mucho dinero Tardas mucho Siguiendo skill Y Si quieres Comenzar rápido Hacer dinero Y jugar mucho Lo más recomendable Es un pali La renta Yo no sé Usar pali Man Hueva Pero Sé bien Que un pali Es el que Hace más dinero Más rápido Más fácil Que todos los demás Las arros Cuestan poquito Literal Tivas arros Tienen skills Veintitantos Por ahí No me despegas Muchísimo Más que yo Con un mace Yo iba a sacar un mace De hecho Yo creo que aquí En los garantes Era el que aplicabas La de Te das tu Tu parcelito Una cajita No había parcel Una cajita Y ya te ibas A la A la montaña Del minotar Y ahí A la montaña Del minotar Le pegas Un reto Con sword La garante Hacías para atrás Se apura spear Tenías que Recoger las spears Y seguirle Dando Pero A eso voy Si tu vas con la idea O vienes con la idea Y que quieres Simplemente Hacer dinero Hazte un palio O sea El palio Es el que más dinero Va a hacer Donde va a generar Muchísimo Más Muchísimo Muchísimo Más dinero Es como a nivel 100, 120 Y 130 O sea A todos sus niveles Te va a ser Un buen dinero El puente De arrosa Múl En vez de hacer Demasiado dinero Vieron los Ghastly Dragons Mis amigos Me dicen No pues Se me echó Un día Y saqué Como un caca De De Ludisburg Wey No me ames Pero Es que los Palis TV Tienen Una ventaja Para ir a Ghastly Dragons Que es Que es el 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 No tiene ni idea Del Poison Del Death Que meten Los Malditos Ghastly Vamos a Echar Vamos a buscar Ahorita La La Spike's War Y ahí paramos El video Ya entrego La poción Y todo Y bueno O sea Ellos tienen De ventaja Eso Además de que Pueden a distancia Se van a poner Su Firewall En lo que le pegan Los Night Si les podrían Hacer mucho daño Pero ese Curse Que te meten Te llega a bajar De a 500 Por turno Te descuidas Un momento Y te van a terminar Matando De puro Curse O sea Guasteas demasiado Siendo otra Provisión Que no seas Palid Pero obviamente Ese es el lugar Para ellos Ya para Night Hay formas De subir Nivel Rápido Pero con No mucho Profit O No hay Profit Como hay lugares Que es puro Profit Pero la verdad La experiencia Es muy Lenta O sea La verdad No está Recomendable Vamos a Dar Un Flick Shackle Creo que es Por allá Vamos a Tratar De un Filt Largo Y a ver Hasta donde Llegamos Pero Si O sea Si buscas Hacer dinero Hasta en Pane Además De que Los skills Suben mucho Más Rápido En pali Suben Más Rápido Pega Más Duro Ya Están Demasiado Rotos Muy Muy Rotos Pero Pues X Nosotros Somos Snikes Somos Se pone Pone Muy Bueno A ver 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 Ey Ey ¿Están listos Para ver La Spice World? Arañitas ¿Están listas Para ver La Spice World? Tiene Años Que no la veo Vamos a verla Uff Ahí está Güey Yo creo que un Tiempo Ya no salía De Sword Or Fury Spice World Esa es la Espada Más fuerte Que hiciste Aquí en Rutger Pero hasta la fecha Jamás Se ha podido sacar O si alguien Sabe que la sacó Alguien Dígamelo Escríbanmelo Mande mensaje Lo que sea Pero Ese Sword Jamás ha sido Dicen unos De que Yo creo que había Una Una leyenda Que te iba a hacer Un Un Cementerio Esqueletons Que si Le picabas A Las lápidas De un orden Exacto Te daban una llave Esa llave Te servía Para entrar En Minohel Y a la parte Donde está En Minohel Y ya a partir De ahí Pues te lo echabas Pero pues Se iba a leer Como que No Es un mito Güey O sea Es un mito Pero no tiene No le quita El mérito De que Güey Es una Spice World Ni la katana Ni nada Ni cualquier cosa Que te sacas De aquí Se va a comparar Con eso Oigan Este campo Es nuevo ¿No? Ah Que cosas Se puede llegar Por acá No No se puede Ah Me mintieron Pero es el Minotar Que les decía Que literal Ponías tu cajita Aquí Y ya ponías Tu cajita Ahí Y a partir De ahí Eh Lo aguantabas Un ratito A Spore Lo aguantabas Un ratito A pura Spir Y todo Ya te lo empezas a echar O sea Son cosas bellas De la vida Bellas 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 De la vida Pero Vamos a parar El video aquí Vamos a parar Este videito Vamos a parar Este capítulo Número 5 Eh En el siguiente capítulo Ya saben que Vamos a irnos a Minohen Vamos a irnos a Equipar final Porque A partir de aquí Ya es irnos a A La misión final Ir a matar Con el Lord Shaman Nos echamos El Lord Shaman Nos echamos Al Demon S Y Papam Y ya Terminamos por ahí Nos falta la Katana Me da tristeza Acabarla de ella Tan pronto Pero Pues es lo último O sea No es como que Haya tanto tiempo Para jugar y subir También acuérdense Que acá arriba Hay un Ork Que le puedes hablar Si sabes las palabras Correctas Puedes comprarle A Arrows Todo El Arco Y Arrows Se los dan En Minohen Pero Muchas gracias Por todo Por seguir viendo Estos videos Muchas gracias A ustedes Por seguir Esperando este video En su caso Las dos O cinco reproducciones Que me vayan a dar Yo lo hago por gusto Sabiante No le pienso Ganar dinero A esto Es tiempo libre Me gusta jugar Rutgar Puedo platicar Un ratito Me pueden escuchar O simplemente Ponerme en mute Pero Pues aquí estamos O sea Seguimos disfrutando De esto Seguimos grabándonos Un poquito más Aprovechando que son vacaciones Vamos a empezar A subir más videos A Ciel y yo Vamos a empezar A entregar más cosas Un tipo de Hunts Algunas series Algunas Que te gusta Algun Yes Ok ya tengo A ver Que shit me va a dar Pesan 60 60 bolsas A ver High Yes Oh Chau Chau Si supieras Que tengo arriba Papá A ver Bye High Mission Ahora ya nos dice Ya como Ya llegó el triunfo Que decía Matar Crack Nack Nork Le dices Si Claro Que si Pero vamos a seguir En el siguiente capítulo Vamos a lograrlo En el siguiente capítulo Quédenle un poquito Se los dejo aquí un momento Para que lean la historia De como vamos a matarlo Pero vamos a matarlo En dos capítulos Así que Gracias por seguir Nuestros videos Nos vamos para el siguiente Y preparados Para este final Del tutorial Vamos a ver